Buenas tardes, vamos a dar inicio a la rifa del primer lugar de una despensa y segundo lugar de una pizza jumbo. A la quinta va a salir el segundo lugar que va a ser la pizza y el refresco. Y al número diez va a ser el primer lugar que va a ser la despensa por el primer aniversario de la pizzería italiana. El primer número que no sale premiado es de Brisa, Brisa Calves. El segundo número que no sale premiado es del muchacho que vende los tacos de huevo. El tercer número es de Joana Ortiz, que tampoco sale ganador. El número cuarto es de Faustina Bonifacio. Va con el número ganador para la pizza jumbo. El premiado para el segundo lugar de la pizza es Ignacio Soriano de Pueblo Nuevo. Es ganador de una pizza jumbo con un refresco. Ahora vamos para el ganador de la despensa. Este es el que ganó la pizza jumbo. Va el número seis. Que no sale premiado. Es de la colonia Esperanza. No sale premiado. Número siete. Este es el señor de las lonas. Tampoco sale premiado. Número ocho. De la colonia Morelos. Tampoco sale premiado. Número nueve. Tampoco sale premiado. Y es de Amigo de Yamir. Tampoco sale premiado. Va el número premiado. La señora de las chalupas. Sale premiado la señora de las chalupas. Felicidades a los ganadores. La despensa y la pizza jumbo. Así les damos las gracias por participar en la rifa.